¡Ale, Carola! 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 Chica, fui no porrón que va a pasar a nada Y todo mundo no somos de molina O rey pegó como en la ría no canto Sabe haciendo solo de miudín Con mi nocio, miro de chica No me dejaron los reinos y así Toda que es Toda la santa Toda la santa Toda la tina Toda la tina Toda la santa 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 Aquí está chicano Fui no porrón que va a pasar a nada Y todo mundo no somos de molina O rey pegó como en la ría no canto Sabe haciendo solo de miudín Con mi nocio, miro de chica No me dejaron los reinos y así Toda la santa Toda la santa Toda la santa Toda la tina Toda la santa 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!